El doctor Francisco Javier Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este jueves al caso de la joven embarazada Isabel María Méndez, quien falleció en el referido centro de salud, cuyas causas serán determinadas por una necropsia. Fíjate, ya es un procedimiento que se escapa de lo que es la dirección del Hospital San Vicente de Paúl. Yo trabajo en coordinación con el enlace, que tiene su protocolo de cómo procesar todos los casos que yo hago. Inmediatamente nosotros tengamos el resultado a mano, y hemos estado insistiendo en ello por la característica del caso, tratar de que se nos dé prioridad a este caso, ya que hay muchas personas interesadas en saber realmente la verdadera causa de muerte de esta pasión. Nosotros somos los más interesados en esclarecer el crédito, de tal manera que las personas puedan seguir teniendo confianza en nuestra institución. Inmediatamente el resultado está listo, será dado a conocer a toda la ciudadanía por los medios correspondientes, y así poder nosotros realmente dar la cara a nosotros. M.T.N. M.T.N. M.T.N.